Buenas, buenos días, que mala onda que los propios compañeros me quiten la placa de mi particular Que mala onda si no informan Que mala onda que entre compañeros nos hagamos la maldad Les estoy preguntando al compañero que quien es y me se pone Y ya se va la unidad, ya me quitaron la placa, que mala onda Sale, que mala onda que entre compañeros nos hagamos la pinche maldad Que poca madre, que entre compañeros nos hagamos la puta maldad Me da un chingo de coraje, es para que nos cuidemos y nos apoyemos en cualquier momento Y mira, da la pinche espalda Pero en fin, voy a exhibir para que veas Está bien, exhibenme amiga Si, pero que mala onda, que mala onda Nunca nos informaron, nunca nos avisaron La obligación ya no es para darte información o hablarte Tenemos, tenemos Que mala onda que tengamos la misma eximina Y nos hagamos esta maldad, eso no se vale Sale, por favor Para que no hagan vida, porque no es posible que entre nosotros nos hagamos todo esto ¿Eh? Y tenemos el pinche escudo y hay gente así culera No se vale Me da coraje, porque hacen eso Y velo Es para que use la prudencia y fíjense, míralo Que desgraciadamente tengamos compañeros así Y cuando hay una auxilia, si piden apoyo Que mala onda Veanlo, vean sus actitudes las que hace Lo malo y lo malo que la gente ve Y tenemos la misma, el mismo escudo y como se pone También Es para que nos apoyemos y nos cuidemos Y mira, entre nosotros nos vemos la pinche maldad Que mala onda Que mala onda Más veanlo Dijera yo La voy a avisar, pero ni siquiera avisa Esos son los compañeros que tenemos Yo siempre he sido bien leal con los compañeros Y mire como son ellos Y tenemos el mismo escudo Que mala onda Por favor, por favor Amigos, compartan todo esto Que entre nosotros nos hacemos la maldad ¿Sale? Entre nosotros Que mala onda Que mala onda Mis propios compañeros de la zona 3 De tránsito Hagan este tipo de maldades Me hubieran informado a tiempo Me da tu coraje Por favor, compartan todo esto Compártanlo, por favor Como es posible que entre nosotros nos hagamos la pinche misma maldad Y son compañeros Somos compañeros de la misma corporación Que mala onda Que mala onda Por favor, compartan Por favor Que mala onda Que entre nosotros nos hagamos todo esto ¿Sale? Es para que nos cuidemos No, no, ya los exhibí Los voy a hacer que se exhiban más No se vale a ley Entre nosotros nos debemos de cuidar Es que me dejas hablar por eso Quita tus videos Para que te explique No se olviden de cuidar